Pasas y se oscurece el mundo, se iluminan los callejones por donde pasas, pasas y se oscurece el mundo, hablas y se silencia el mundo, apagan los rumores las salas en donde hablas, hablas y se silencia el mundo, callas y se alborota el mundo, todo grita menos los libros en donde callas, callas y se alborota el mundo, besas, arrullas, amas y apasionado medio mundo, detesta a medio mundo, amas y se aborrece el mundo, sueñas y cuando sueñas, desaparece el mundo. ¡Gracias!